Despertar en el frío abismo de tu ausencia ¿De quién es este bebé? Por favor, Liliana, ¿qué pasa? Este bebé se llama Natalia Y es mi hija ¿Qué? Ya que quedamos de acuerdo con lo de las acciones Seguramente tendrán que intervenir ¿A qué te requieres? A que pertenezcan al consejo de administración Para tener voz y voto en los asuntos relevantes de la compañía Pero Lucía, ¿cómo quieres que los meta en el consejo? Pues, coméntalo con Pablo Digo, yo hablo solamente de la parte que a ti te corresponde Además, recibirán como es de todos los socios Un bono anual sobre las ganancias de la empresa Es que así tiene que ser, Ramón Está bien, así lo haremos Bueno, entonces vendré pronto para recoger las acciones ¿Sí te puedes encargar de eso? Sí, claro, por supuesto Cuenta con eso Gracias Tu hija ¿Cómo puede ser tu hija? Nació en España Allá seguí con Juan Carlos y... Y es su hija ¿Por qué no me lo dijiste, Liliana? No me atreví Perdóname, Eduardo ¿Y él? ¿Dónde está? No sé Nunca le importó Nunca se hizo responsable No, no, no entiendo No entiendo, no entiendo nada, Liliana A ver, ¿en dónde estuvo Natalia todo ese tiempo? Si no fue con él, ¿con quién estuvo? ¿Por qué no estaba contigo? Estaba en España Últimamente Mi mamá la estuvo cuidando Ella supo y Fue allá para Bueno Por muchas razones A ver, a ver, a ver Espérame, espérame, espérame Cuando tú regresaste de España Tu mamá todavía estaba aquí en México Durante ese tiempo ¿En dónde estaba Natalia? Estaba Con unas monjas La estaban cuidando ¿Con unas monjas? O sea, una casa hogar ¡Un orfanato! Contéstame ¿La dejaste? ¿La abandonaste? ¡Abandonaste a tu propia hija, Liliana! Sí Sí, Eduardo Yo abandoné a mi hija De acuerdo total Disculpenos Cuidado Disculpen, disculpen Por favor Gracias Todo en orden Si ustedes están de acuerdo ¿Pero hiciste el contrato? Sí, por supuesto Por favor Así es Gracias ¿Cómo pudiste, Liliana? ¿De qué estás hecha? No tienes que decírmelo ¿Qué crees? Que no lo sé Es que ni siquiera Los lobos abandonan A sus propios hijos Ya lo sé Pero tampoco tienes que ser Tan cruel conmigo Natalia Está en el cuarto de junto Ahora que... ¿Cruel? No hables de cueldad Si ni se te ocurra ¿Por qué no hablaste conmigo? No pude ¿Sabes? Sabes perfectamente Que yo te hubiera apoyado Te habría perdonado todo Pero... Pero abandonarla Me equivoqué Te tenía en un altar Y caíste demasiado bajo ¿Es que? ¿Cómo te atreviste a abandonarla? ¿Cómo pudiste hacer algo Tan despreciable? ¡Por Dios! No sé, no sé No sé qué decirte Te hubiera recibido en mi vida No solo con una niña Con todos los hijos que tuvieras Pero eso Eso jamás Pensamos muy diferente Yo mismo viví Sin uno de mis padres Y sé que solo los locos Tratan mal a sus hijos Sí, Eduardo Ya lo entendí Y no creas que no sufría Para mí fue horrible Estoy arrepentida Un poquito tarde ¿No te parece? Qué egoísmo, Liliana Converte en un error tan grave Y luego Tratar de ocultarlo así ¿Por qué, Liliana? ¿Por qué? ¿Por qué, Liliana? Porque tenía miedo Me cuesta mucho verte Y darme cuenta De lo equivocado que estaba Por favor Eras Eras La mujer de mi vida, Liliana Y ahora Nunca te voy a poder ver De la misma manera Nunca Y por favor Si todavía te queda Un poco de dignidad Me busques Y me llames Eduardo Te quiero felicitar Por tu nuevo puesto Sé que vas a tener Mucho éxito Y quiero que sepas Que estoy muy orgulloso de ti Eso no es cierto, papá Tú nunca has estado Orgulloso de mí Siempre he estado Orgulloso de ti Mi error es que Nunca lo supe demostrar Por eso te lo digo ahora Un poco tarde, ¿no? Bueno, pero más vale tarde Que nunca, ¿no crees? Miguel Ángel Tú eres mi hijo Mi sangre Te quiero mucho Además, no pretendo Que lo creas en este momento Y espero Que entre tú y yo Las cosas mejoren Ojalá, papá Ya visto Pues yo no estoy de acuerdo Ramón Yo creo que Miguel Sí puede con el puesto Es cuestión de darle Un empujón de confianza Está muy verde todavía No, Ramón Tu hijo ha cambiado Obsérvalo bien Es un chavo muy diferente Al que estuvo trabajando aquí Además, Lucía Sabe muy bien Lo que hace Bueno, bueno Eso sí Oye, es impresionante El cambio que dio, ¿verdad? Sé tan guapa Y su actitud es tan No sé Yo no sé qué le hicieron Pero me la regresaron Muy mejorada ¿Te la regresaron? Ramón, por favor Bueno, bueno Es un decir, hombre Bueno Pues a ocasión decir Además, Lucía Siempre fue la mujer Que tuviste hoy Tal vez ahora Más segura Y más alegre Tal vez se arregla mejor Pero nadie te la cambió Lucía ha estado ahí siempre Y siempre ha sido Una gran mujer Por lo que veo Te sigue usando Lucía, Pablo Que tú nunca hayas sabido Valorar a Lucía Es tu problema Yo siempre lo he reconocido Y eso no tiene nada que ver Con que me guste o no me guste Está bien, está bien No hay por qué enojarse No, sí hay, Ramón Porque tú abres la boca Y no te das cuenta A la gente a la que le faltas Al respeto Por si no te has enterado Yo amo a Rosario Así que por favor, Ramón Deja de decir tonterías No quise decirlo así ¿Me disculpas? No vamos a entrar en polémica El caso es que Ahora me gusta más que antes Y la voy a reconquistar Ándale Está fácil No, no, no Si no digo que vaya a ser fácil Me va a costar Pero vale la pena ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Es que no lo puedo creer, Ramón Es que hasta en la forma En la que te expresa Mira, tú tienes tu modo Y yo tengo el mío ¿Eh? Ya estuvo bueno De que todo el mundo me regañe Es momento en que ponga orden otra vez Ajá ¿Y te puedo preguntar ¿Qué va a pasar con Rebeca? ¿Piensas andar con las dos o qué? No crees, hombre No, pues sí Mira, tú Tú no entiéndese Lucía para mí es única Es mi mujer Y a ella no la cambio Por nadie Ni por nada ¿Eh? Es que eso debiste haberlo pensado Antes, Ramón No es lo que demostraste Al meterte aquí Con tus amantes Con tu Rebequita Todos nos podemos equivocar Y ya lo reconoce Pues a veces eso no es suficiente A veces no Yo nunca pensé Separarme de Lucía Hasta que ella se fue ¿Así que Vas a correr a Rebeca Del trabajo y de tu vida? ¿Así como así? ¿Ya viste? Rebeca fue Una pérdida calculada No, no, Rebeca es Carne de cañón, hermano Yo estoy listo Para recuperar a Lucía Rebeca fue Una pérdida calculada No, no, Rebeca es Carne de cañón, hermano Yo estoy listo Para recuperar a Lucía Cálmate Cálmate Cálmate, Rebeca Cálmate Así no funciona Ya sabes Y yo creyendo Tus mentiras Todo el daño Que me has hecho Todo el daño Que cualquier persona Me haya hecho Desde el día que nací Todo me lo vas a pagar Tú, Ramón Ramón Mendoza Te lo juro Perdóname, Ramón Pero cada vez tolero Menos tus barbaridades Mejor me voy Antes de que me enoje Ah, no, no, no ¿Me crees que la voy a recuperar? A ver, ¿cuánto quieres meterle? Perdóname que me ría, Ramón No es que me cause gracia Es que me impresiona Me indigna ¿Pero qué tiene de malo? A ver, vamos a meterle una lana ¿Cuánto quieres apostar? Nada Yo no quiero apostar nada Estamos hablando de Lucía Ramón Pues por eso, hombre Por eso Mira, aunque no quieras apostar Va a ser que Lucía Regresa a mi lado Ella va a ser mi mujer de nuevo Eso puedes jurarlo Pues yo solo espero Que esta vez La sepas valorar Por supuesto que la valoro, Pablito Lucía vale mucho Mucho De verdad estoy muy apenada, licenciado Sí, la importación se cayó Y pues la empresa perdió liquidez Uno de los dueños cometió fraude Y bueno, pues se perdió la confianza en la empresa Sí, no, yo misma voy a tener que renunciar Sí, 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 claro Pero mira, le estoy teniendo que avisar a todos nuestros clientes Que vamos a suspender el surtido a fin de mes Que no vamos a poder tomar ningún pedido Sí, licenciado Muchas gracias Hasta luego A ver, este No, hoy surtimos lo último que teníamos Ay, se me cae, se me cae de verdad Es la cara de vergüenza Pero bueno, mire El grupo agriol que es nuestra competencia Está manejando la misma línea Es más Podría decirle que Que tiene mejores precios Sí, licenciado Imagínense lo que nos duele Tener que recomendarle a la competencia Pero Bueno, pues es Es lo único decente Que podemos hacer Dadas las circunstancias ¿Tiene el teléfono o se lo doy? Perfecto Y una vez más Una disculpa, por favor Gracias No, sí Sí, sí, sí Muy amable Gracias, hasta luego Te vas a repetir, desgraciado Sin esto estás perdido ¿Tiene el teléfono o se lo doy? Todo está saliendo perfecto, Mica Ya nos la compraron Que tú y yo ya mandamos ¿Eh? Solo me falta celebrar contigo Para que el día sea perfecto ¿Eh? ¿De veras? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Eh? Soy desechable, ¿no? Ay, por favor ¿Es por eso? Son cosas que le digo a Pablo Para calmarlo ¿Cómo crees que yo...? No, no, no ¿Soy qué? ¿Cómo lo dijiste? ¿Soy una perdida calculada? ¿Gana de cañón? Eres un maldito perro miserable Eso es lo que eres Un perro miserable Calma Calma, te estás malinterpretando Por favor Hasta hoy, Ramón Sinceramente te lo estoy diciendo Nunca me imaginé Que hubiera un ser tan sucio Y tan despreciable como tú Rebeca, por favor Solamente tengo dos cosas Más que decirte Una de ellas está encima De tu escritorio Y es mi renuncia Y es irrevocable La otra es esta Nunca juegues con la carne de cañón Es muy peligroso Rebeca 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 Rebeca